A 25 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 iniciara con el paro de labores en demanda de la Minuta 2012, continúa sin resolverse el conflicto magisterial. Entre las solicitudes que están pendientes, se encuentra infraestructura educativa y la nulidad de la evaluación universal para profesores michoacanos. Vienen siendo los seis puntos restantes, ya que uno de los que sí han tenido aceptación, al menos verbal, porque no hemos firmado nada, es sobre el mantenimiento a nuestros programas socioeducativos que corresponde a la entrega de calzado, uniformes, útiles escolares y desayunadores, entre otros, que es lo que tenemos hasta ahorita. La disidencia magisterial espera que en próximas horas se restablezca la mesa del diálogo y se cumpla al 100% con el pliego petitorio. Ya estamos, por decirlo a lo mejor no horas, pero sí unos cuantos días para poder estar finiquitando con esto y levantar nuestro plantón y a la vez el paro indefinido. Como medida de presión, los profesores del ALA Democrática realizaron bloqueos en las vías del ferrocarril y tomaron casetas de peaje.